Hoy les traigo la receta del famoso mini pan de jamón, el cual nos falta en las celebraciones navideñas venezolanas. Gracias por ver el video. 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 Espero que hayan disfrutado esta receta tradicional tanto como yo. No olvides suscribirte al canal para más recetas deliciosas y activar la campanita para recibir notificaciones. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo video.